¿Qué tal Tamaulipas? Soy su amigo y servidor Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a gobernador de Tamaulipas. Muchísimas gracias, gobernadrón, por toda la campaña gratuita que me estás haciendo a nivel nacional y en Tamaulipas. Tú muy bien. Yo sé que estás casi enloqueciendo, que estás como vaca furiosa, rabiosa en mi country, por eso me estás inventando delitos, expedientes, denunciando, porque sabes muy bien que te quedan muy pocos días para que el congreso local de Tamaulipas te quitemos el fuero y te vayas al penal de Almoloya, a la cárcel. Ahí tienes que estar. Y de una vez te aclaro algo, gobernadrón, mi patrimonio es producto de más de 40 años de trabajo. Es un patrimonio familiar que hemos hecho con honestidad, no como tu patrimonio que es producto de la delincuencia organizada. Tú sí, gobernadrón, tienes el rabo sucio como un ladrón. Yo estoy más limpio que un jabón. Así que, gobernadrón, no te hagas güey tampoco y ya saca el orden de aprehensión. ¿Cómo me van a dar el amparo si no la sueltas? Suéltala, ese hombrecito. Así que, gobernadrón, conmigo te vas a topar. Me vas a hacer lo que el viento a Juárez. Y tú te vas a ir a la cárcel. Gracias, Tamaulipas. Y síguele, síguele. Gracias.